Estamos en contacto con Gloria, Gloria Carrá. Bueno, un gusto desde vosotros. Te saluda, Fede. ¿Cómo andás? Muy bien, Fede. Todo bien, por suerte. Todo lindo. Me alegro, me alegro. Bueno, estamos en contacto por algo que estás presentando, pero que tiene larga data, larga historia. En primer lugar, ¿de dónde viene el nombre? Me imagino de dónde viene Coronados de Gloria, pero ¿qué significado tiene para vos? Porque es fuerte el nombre. Es fuerte el nombre, pero el significado me parece que tiene que ver con esto, con Argentina. Me acuerdo que fue el primer nombre que me apareció. Cuando pensé, digo, ¿cómo se puede llamar la banda cuando se estaba armando? Que ni me imaginé, esa es otra data. Ni me imaginé que iba a armar una banda algún día. Me acuerdo que venía en el auto pensando, ¿cómo se podría llamar? Y empezó a sonar el himno a las 12 de la noche, ¿viste? Y dije, acá está el nombre. Pero porque lo sentí, no sé si algo se adelantó a mí, sabiendo lo que dice el himno, ¿no? Y dije, claro, Coronados de Gloria. Y me acuerdo que en su momento hubo como, ¿te parece? Y a mí me reparecía. Me parece que es un nombre fuerte, lindo, que lleva mi nombre también. Así que, sí, me encanta el nombre de la banda. ¿Vos sabés que cuando uno... Y decía esto, ¿te parece lo del himno? Uno se pone a escuchar las versiones del himno que hay. Por ahí la que nosotros más recatamos es la de Charlie García, porque es la que más nos gusta. O sea, pero tenés razón en el sentido de que puede haber gente que le guste o no le guste. Y ahora hay cambios también de letras, ¿viste? Con el tema del idioma inclusivo. Es raro escucharlo. Sí, y un dato no menor es que mi hija Ángela ya van dos veces que lo cantan. Sí, sí, es verdad. La otra vez lo cantó hace poco, ¿no? Con una presentación de fútbol, no me acuerdo qué fue. Y me dice, yo cuando digo Coronados de Gloria, lo único que pienso es en Coronados de Gloria. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Gloria, vamos al principio de esto, año 2013, y me decías, el hecho de crear una banda, que no sabías que iba a surgir o cómo iba a surgir, ¿por qué primero? ¿Qué fue lo que te pasó en ese momento? Porque vos venís con otra historia, con otro currículum, que si bien es artístico, es de otro palo. Sí, sí, después fui para atrás también, con mi cabeza, a ver qué era lo que yo hubiese querido desde muy chica. Y la verdad es que yo de muy chiquita cantaba y bailaba. A mí me llevaron a un casting porque cantaba. Pero bueno, empecé a quedar como actriz, y hice toda mi carrera de actriz. Pero lo que sucedió fue que yo empecé a componer, o sea, yo toco la guitarra para acompañarme. No es que soy guitarrista. Pero en cuanto agarré la guitarra, empecé a componer. Pero naturalmente ya me salían canciones y nada, y me gustaban, y las iba armando como podía, sin haber estudiado. Y en un momento me crucé con un músico, con Jano Seitun, y le pedí que él, si podía venir a mi casa y un poco ver las canciones que yo hacía. A mí me gustaba su banda de ese momento, para darme una devolución, hacerme unas correcciones. Y bueno, nada, empezamos a laburar así, y él se copó mucho también con lo que yo hacía. Empezó como a incentivarme mucho, porque también le parecía que me salía un poco de los esquemas, claro, porque yo no tenía ni idea. Y eso a él le gustaba, como que me decía, qué loco que hayas puesto este acorde. Y yo le hacía, no sé, a mí me sonaba así, lo hacía así. Me empezó. Claro, y él respetó mucho eso, y lo usó a favor. Y te juro que no sé cómo fue, pero de golpe había armado una banda, casi sin darme cuenta, con la ayuda también de Jano. Y por unas cosas también que sucedieron, que fue que Ángela cumplió 15 años y quería cantar en el cumpleaños. Entonces yo le dije, bueno, puede ir tal amigo y tal amigo. Y medio que ahí armamos coronados después de esa tocada en el cumpleaños de Ángela. Ya estábamos ahí como armando la banda. Armando la banda. ¿Y cómo fue la elección de músico? Porque te rodeaste de músicos que, si bien por ahí uno al oído, en cuanto a nombre, no los tiene. El que está en el par de la música y los escuchás. Y vos decís, este, este, los Beatles son. Son zapatos, no te lo detenés. ¿Cómo fue esa elección? Bueno, mirá, sí, tengo la suerte de estar rodeada de músicos muy talentosos y muy experimentados. Y estoy muy agradecida, además nos llevamos súper bien, somos un grupo así como disfrutamos mucho. La verdad es que yo había ya trabajado con el Colo Belmonte, en un espectáculo que hice de canciones con Antonio Virabén en el Maipo. Un álbum que dirige a Javier Dolte y era como un musical. Eran 14 canciones que contaban una historia y en el cabaret del Maipo lo habíamos hecho y el Colo era el batero. Había un bajista, un baterista y un piano. Esa fue mi primer incursión cantando en vivo para la gente, porque yo no sabía si me animaba, porque me daba mucho, no sé, me daba miedo. Y con el Colo, la verdad es que me hice amiga del Colo, y él tuvo mucho que ver con esto, porque cuando él se enteró que yo había empezado a componer canciones, que tenía canciones escritas, un día vino acá a mi casa a comer una picada, a tomar un vino, y me dice, Globo, ¿no me mostrás las canciones? Y a mí me daba una cosa, pero sí, Colo, obvio. Y le toqué un par de canciones, y al toque me invitó a cantar con una cantante que se llama Romina Bayone, Roma Bayone que es divina, que él estaba justo siendo el productor de su disco, y me dice, che, ¿te venís a tocar el primero de agosto tus canciones? Te juro que me dio un miedo, pero al toque le dije que sí. Sí le puse en el mensaje, sí. Como para ya comprometerme. Y eso fue lo primero que hice, digo. Ahí fui con Jano, él con la viola, yo con el ukelele, y el Colo se enganchó a tocar. Y bueno, ya el Colo quedó adentro, ahí ya empezamos juntos. Después Peter Hosami, que es primo de Ángela, es Torres también él. Pedro, que también, bueno, todos son músicos muy buenos. Lisandro Etala en el bajo. Cristian Terán, que en un momento había tocado en esta banda que yo te decía, de Jano, de Jano Seitun. Se fue armando así, y la verdad es que la formación, que es bastante particular también, y nosotros que nos llevamos también, hizo que eso perdure en el tiempo, digamos. Nosotros estamos siempre los mismos tocando, y eso para mí está buenísimo, sí. Sí, 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 está buenísimo porque no tenés cambios ahí, digamos, rotundos, que tengan que ver con la banda. Y aparte cuando uno los ve, estuve viendo videos también en vivo, no tuve la posibilidad de verlos en vivo yo, pero sí ver los videos, más allá de lo oficial, digamos. Y se nota esa química que hay entre ustedes, esas risas por ahí cómplices. Si uno lo mira detenidamente más allá de la música, se nota eso de verse usted entre ustedes, y por ahí ni siquiera necesitan hablarse. Sí, sí, la verdad es que nos entendemos y nos divertimos mucho juntos. Y eso que decís, se ve en el escenario, se nota y es lo que se transmite. Hace poco, la última vez que tocamos fue en el picadero, en la terraza. Y fue un encuentro hermoso, porque también hacía mucho que no tocábamos, y ahora, digamos, también hace mucho que no nos juntamos. Si bien, por suerte, estamos avanzando con los temas, y yo sigo componiendo y seguimos, bueno, todos armando temas nuevos, y eso nos mantiene también, porque estos años, la verdad, que fueron bastante difíciles para, bueno, para todo el mundo, ¿no? Pero para lo artístico, muy complejo. Sí, totalmente, totalmente. Voy a ir al material, porque lo estuve escuchando, todo lo estuve escuchando, y veo una diferencia entre lo que fue el principio, me imagino que vos también lo verás, lo que fue el principio y lo que fue ahora, en la última presentación de este sencillo, Lágrima Rana. En Lágrima Rana veo como algo muy fuerte en cuanto a la letra, más allá de lo musical, y por ahí, al principio, yo veía que había mucha atención en la música, más allá de la letra, no sé si te habrás dado cuenta de eso. Y como que a poquito fuiste expresándote, no sé si mejor o de otra forma. Ah, no, mirá, qué particular lo que me decís, no me había dado cuenta de eso. Lágrimas Rana particularmente, digamos, es algo diferente, me parece que porque todos estábamos diferentes, porque todos había empezado la pandemia, y cada uno tenía la cabeza como la tenía, y entonces fue más experimental, Lágrimas Rana. Fue más como buscarle un sonido más de orquesta, no tan como el de Coronados, no con esos instrumentos. Entonces, y algo más electrónico también, entonces cambió bastante. Esa es nuestra, y también tuvimos músicos invitados, así que para nosotros es el tema experimental, digamos. Y ahora vamos a seguir con otras cosas, pero más coronadas. Pero vos, ¿a qué te refieres? ¿Vos qué sentís? A ver si lo entiendo bien. Yo sentía que, por ejemplo, en el primer disco, y después en el EP, principalmente en el primero ya después en el EP, como que vi que las letras ya tenían más fuerza. En el primero como que sentía que la música era lo fuerte. Ah, ya, ok. Y a partir de ahí, por ahí hiciste un camino de que, por ahí diferentes formas de componer, o diferentes formas de juntarse con el micrófono, que se entró un poco más en la letra por ahí después. No, la verdad es que no, y no lo había notado eso. Yo, lo primero que me viene por lo general es escribir, ¿viste? Me sale más escribir que la música. A veces viene todo junto, pero por lo general es, me salen las letras, y las letras del primer disco no son tan livianas. Porque la música es muy alegre, pero la letra es bastante oscura por momentos. Está esa particularidad en Coronados. Gloria, ¿te notás muy diferente a la hora de escribir de ese momento? Porque por ahí vos me decís, en cuanto a letra, digo, vos, ¿te sentís que cambiaste, que progresaste, o que, más allá de decir, obviamente tú siempre creces, pero ¿te sentís que escribís diferente? No. No, no siento que escribo diferente. La verdad es que no sabría qué decirte, porque en el momento de escribir es muy espontáneo lo que me sucede. Muchas veces viene como una idea y escribo así, y después voy como uniendo, pero no soy muy estratega para escribir, no es que digo voy a hablar de tal cosa y lo empiezo a armar y lo reveo, sino que es más lo que me sale, ¿viste? Con las canciones, es un poco eso. ¿Metólicas sos? ¿Tenés un día, un horario, algo así, o cuando viene? Un desastre, un desastre. No. Perfecto. Y te pregunto de la forma, también porque lo he hablado con chicos de ahora, por ahí de la edad de Ángela, y ellos me dicen, yo estoy en la calle, agarro el celular y escribo, ¿viste? Y yo, por ejemplo, que no soy bueno escribiendo en cuanto a letras de canciones, por ahí agarraría un papel y un avirón y me resultaría mucho más fácil. ¿Sos del papel y un avirón y del celular? Yo soy del, tengo miles, donde está apoyada ahora la compu que estoy haciendo esto, no te lo puedo mostrar porque son todos los cuadernos que tengo, tengo miles de cuadernos, tengo letras que no, o canciones que no hicimos, pero digo, está por todos lados, no es que lo tenga ordenado en una computadora. Ahora, si estoy por la calle, por lo general, yo también agarro el celular, si me viene una idea, una frase, o un párrafo, lo escribo en el celular. Claro, te hiciste ahí. No lo paso, después necesito agarrar la lapicera. Una vez escuché que había algo, y me pareció bastante lógico, como de, que te viene como de, como del corazón, como de sentimientos, sentimientos si vos tenés el papel y la lapicera, si no hay en el medio un objeto con el que estás escribiendo, como que eso me parece que lo enfría bastante, y esto es más de corazón, ¿viste? Y me parece que está bueno. Yo la verdad es que lo necesito. Tracción a sangre, tracción a sangre. Tranquilamente. Voy a preguntarte el tema de tu carrera artística, de tu carrera como actriz, si te ayudó, o te generó algo a la hora de encaminarte hacia la música. El tema de la actuación, el tema de la presentación, porque ya no es más la música solamente, hoy por hoy. Es toda una imagen, la presentación, el material que uno suba a las redes, es todo ya un conjunto, no es solamente la música. ¿El camino ese te ayudó a esto? Por supuesto, por supuesto que me ayudó. Supongo que hubiese sido muy diferente si no hubiese tenido todo este recorrido subirme a un escenario a tocar. Aunque la música me generaba otro tipo de nervios, y todo era más nuevo, y todavía aún, me sigo poniendo nerviosa antes de tocar, como también me pongo nerviosa antes de entrar a actuar en un teatro. Me fue mucho más fácil, tengo un manejo del público, pero porque además me gusta, me conecto con la gente, hay cosas que salen muy espontáneamente, y sí, sí, todo eso me sirvió mucho. Y por otro lado, también en cuanto a imagen, nosotros no somos solo una banda que toca, sino que cuidamos mucho la imagen y nos loqueamos mucho, entonces la gente ve como todo un espectáculo. Sí, sí, hay alguien que no lo escuchó nunca, y se lo tenés que presentar, y no para encasillarlo en un género, porque el otro día hablaba con Sebastián de Las Pelotas, y me decía, no me gusta hablar de género, a mí me gusta la música, pero si tenés que tirar un lance de algo, ¿cómo lo presentarías? Si nosotros decimos, cuando nos dicen qué género hacen, decimos somos degenerados, porque tampoco nos gusta, tampoco nos gusta encasillarnos. No, yo diría que Coronados tiene algo de barrio y de estar en el patio de tu casa, como yo siempre quiero que... ¿Sabés lo que veo yo? Algo de feria también. Algo de feria, que sí, tiene eso, como que podemos ir a tocar a un club, Coronados tiene la particularidad de eso, poder tocar en un club y que todos se paren a bailar casi siempre. Nosotros dejamos varias canciones, cuando sabemos que vamos a hacer eso, varias canciones más pachangueras para el final y la gente termina bailando muchas veces, pero también podemos hacer algo muy íntimo como el que hicimos en el picadero, que fuimos menos por protocolo y se creó un clima muy íntimo y también hicimos otro tipo de arreglos y se volvió algo... Entonces yo digo siempre eso, que para mí Coronados es para tocar en el patio de tu casa o en el living de tu casa, pero es algo, una música como muy cercana, eso siento. Sí, 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 totalmente. ¿Qué proyectos tenía Coronados para lo que fue en el 2020 cuando arranca? Que vos me decías, bueno, tenemos esto en un cuadernito para hacer, por lo menos, ¿y qué cosas ya pudieron empezar a hacer y qué cosas tienen en mente para lo que viene? Bueno, teníamos ahí varios lugares como para ir a tocar que quedaron truncos y después nosotros nos juntamos, la verdad es que no somos una banda que se junta y eso que nos llevamos súper bien, pero no sabes lo que es a veces coordinar que los cinco nos coincidan los horarios como para ensayar, pero queríamos empezar a juntarnos para ver lo que ya tenemos compuesto, canciones o de Peter o mías o nuevas y eso se cortó totalmente. Así que, bueno, ahora estamos ahí con ganas de, con protocolo también, pero ya todos con la primera dosis de la vacuna, ver si en unos, en un tiempito, ¿viste? Podemos empezar de a poco a juntarnos en mi casa grande, porque no es lo mismo el calor humano y estar probando un acorde o hablando con alguien que, viste, mandar algo o hacer un zoom, es muy complicado, digo, para la música. En la cuestión tecnológica, ¿cómo la llevas? No solamente en cuanto a esto de reunirte o por ahí poder ensayar, sino, digo, la cuestión de la música, porque por ahí no es lo mismo tener el material físico en la mano, si te gusta, si no te gusta, a empezar a subir en Spotify todo el tiempo. ¿Pero cuál es la pregunta? No, ¿qué te parece la tecnología en cuanto a la música? Está buenísima. Está buena, porque, a ver, he hablado con músicos que me han dicho, la verdad que Spotify se escucha re mal, qué sé yo, no es lo mismo que yo escucho. No tengo el oído tan fino, a mí Spotify me parece una genialidad, digo, poder buscar la música que te gusta de cualquier parte del mundo y que esté ahí y encontrarla me parece bárbaro y me encanta que estemos ahí. Ahora, yo tecnológica no soy porque hay mil cosas que no entiendo, digo, me hablan de plataformas que no tengo idea, digo, soy muy básica para eso y nunca, nunca me puse como a aprender tampoco, ¿viste? Medio vaga, pero la verdad es que, digo, es una posibilidad para llegar a todos lados y me parece buenísimo, como las redes sociales, digo. Sí, obvio, obvio, si te agarro tu Spotify hoy por hoy, ¿qué es lo último que escuchaste? ¿Sos variado? ¿Tenés variado? ¿Tenés variado o...? Tengo variado. Tengo variado. Hoy me parece que escuché, lo último que escuché fue Acaramelao, un poco por mi hija de 11 años. ¿Sabés cuál es? Escucho eso, escucho, me gusta mucho la música francesa, me gusta Natalia Doco, Flor de la Vega, Flo de la Vega creo que es, Em, que es un cantante francés que hace mucho que lo sigo, bueno, no sé, varios, varios, me gustan mucho las bandas francesas. Varios, varios. También, por supuesto, todo el rock nacional me encanta, me crié con rock nacional y me gustó. Cuando eras chica, ¿qué escuchabas? Uno generalmente marca su inicio de la música cuando uno es chico, por ahí, 10, 11 años, cuando lo dejan un poco libre los padres y no te ponen la música que ellos tienen, Ana, y te empezás a descubrir ahí. Yo tuve la suerte de criarme al lado de mi hermano que me llevaba 13 años y que era muy melómano, le gustaba mucho la música, entonces, él escuchaba mucho rock nacional y yo me crié con eso. O sea, creo que canciones infantiles y qué sé yo, las escuchaba un poco, las cantaba en el jardín, pero yo volví a mi casa y mi hermano estaba escuchando Morris y yo me sabía de nada sirve de Morris a los 7 años. Escuché mucho Spinetta, Charly García, bueno, todo rock nacional y después los dos fuimos muy fan de Los Redondos. Pero bueno, Los Beatles también lo conocí por él, pero por ahí era música que mis amigos a esa edad no escuchaban. Claro, claro, claro. La verdad te digo que era muy fuerte para ir tan chico escuchar a Morris, por ejemplo. Bueno, yo me acuerdo que de nada sirve me acuerdo y me río porque yo cantaba Los Gritos esa canción, me encanta, es el día de hoy que me la acuerdo, el colo, el colo Belmonte toca con Morris y entonces me dice la única persona que puede cantar de nada sirve sos vos y le digo creo que capaz que ni Morris la puede cantar porque se supone que esa canción la hizo zapando y no sé cuántos minutos dura y tiene mucha letra y yo me acuerdo casi de todo y me acuerdo que hay una parte que dice volvemos a la cama que es un gran lugar para dormir o también para fifar cuando lo consigues y yo era chiquita y cuando venía esa parte me hacía la que no entendía esa parte y después seguía cantando porque tendría ocho años, nueve, pero yo entendía de qué estaba hablando pero me hacía la que esa parte no la cantaba porque no sabía bien qué decía Yo me imagino la cara de tu hermano en ese momento diciendo la nina Creo que a él me parece que lo que más le gustaba era como pasarme su música no le importaba tanto no hacía mucho hincapié en eso ni me hacía notar nada por eso yo sola lo vivía como oh también para cuando lo consigues como el pif me lo ponía yo sola te autocensurabas Gloria hace un tiempo que ven moviendo y mucho con el rock nacional músicos como Ciro ayer hablaba con las pelotas también y algunos músicos también empezaron a tocar con sus hijos esa sensación me imagino que vos por ahí la debes tener y en algún momento debes creer que alguna de tus hijas se incorpore también en algún momento a Coronados o en un tema o algo ¿no? Sí, sí bueno de hecho cuando toco muchas veces si Ángela viene a verme muchas veces sube a cantar conmigo alguna canción y para mí es un momento muy hermoso ese y después en un momento Amelia se copó mucho Amelia tiene once y se copó mucho con el ukelele ahora lo dejó bastante pero pero tuve la fantasía de que porque me preguntó y sacó dos canciones de Coronados con el ukelele y dije estaría bueno que Ame también suba en un momento a tocar alguna canción conmigo y a cantar sí, sí esa posibilidad siempre está porque además ella es bueno Ángela es cantante y Amelia le encanta también ¿te imaginás el momento? a ver con Ángela ya lo viviste pero el hecho de eso de babosearte con ella o no? me muero sí, sí me muero me imagino que por ahí lo mejor que nos podría pasar es estar las tres ya directamente sería sería un sueño hermoso para las tres seguro ya lo haremos ya lo haremos seguro seguro vamos al tema de los temas que vienen ¿tenés ya listo para subir? ¿nuevos? ¿cómo viene eso? bueno acabamos de subir Lágrimas Ranas y ya estamos ya estamos trabajando en el próximo tema que está buenísimo que es un tema que compuso Peter Kosami que es el violero que la letra y la música es de él y estamos ahí laburando todos para ese tema y después tenemos un tercer tema que tiene otra onda también que es medio de todos y estamos ahí revisando revisando la letra pero sí tenemos me imagino que después será un material completo sí sí después apuntamos a hacer un disco sí no sea disco te repito la pregunta que vos me decías antes por ahí que tiene que ver con lo que decías de chica de dron sos de tener el CD ¿te gusta tenerlo? ¿o no te importa por ahora? a mí sí la verdad es que me gusta me pasó mucho la primera vez o sea cuando nosotros hacemos el primer disco también se planteó porque todo estaba cambiando y entonces fue che ¿lo hacemos físico o no? ¿o qué? y yo dije no sí un primer disco es más me dieron muchas ganas también de hacer discos ¿viste? de vinilo una tirada de discos pero eso no se me fueron las ganas de eso en algún momento si podemos viste que te condiciona mucho la guita también en este rubro pero si en algún momento podemos a mí me gustaría tener un disco disco pero ahora bueno estamos sacándolo en las plataformas ya no hace tanta falta aunque la gente si vas a tocar muchas veces te pregunta o te quieren comprar el disco pero una vez unos chicos me dijeron también y lo comparo con esto de por ahí los chicos más chicos me dijeron no nosotros es como decir un souvenir para nosotros ¿viste? ¿viste que vos decís voy a tocar el mío y ni siquiera por ahí lo venden lo regalan como souvenir y por ahí tiene que ver con esto de que por ahí nacieron ya con el Spotify directamente pero escuchame ya para uno es raro yo la otra vez la hace bastante ya tuve que hacer una limpieza de CDs porque tenía millones y juntan polvo y no sabés qué hacer y te ocupan un montón de lugar y fue como bueno los regalo los saco que alguien los agarre porque empezás a no saber qué hacer también ya escuchás la música por otro lado imagínate si naciste en esta era ya no te importa entender nada de eso por ahí sí es como un chiche un objeto que te decís ah qué bueno no sé para salir de la música ¿con qué te relajas? porque a ver la música termina siendo un laburo la actuación es un laburo cuando querés relajarte ¿con qué te relajas? me gusta a mí yo soy muy de tirarme en la cama me encanta tirarme en la cama si puedo desayunar en la cama desayuno en la cama si puedo pedir algo o cocinarme algo y llevármelo a la cama y después me gusta por ahí encontrar una buena serie o leer algo estoy un poco inconstante este último tiempo y no leí tanto pero por ahí me relajo así o si es un lindo día tengo un balcón terraza que tengo una maca y por ahí me tiro ahí un ratito al sol a leer eso acá eso después lo que más me gustaría hacer a mí con lo que fantaseo es vivir en la playa pero ese es otro tema ahí te veo con la banda tocando en la playa porque la verdad que un tipo 7 de la tarde coronado es genial te digo es genial unos traguitos che me gusta mucho que me hayas dicho que escuchaste los discos la verdad que para mí es muy importante también eso no a ver desde gente sin swing tanto gente sin swing y antes te hablaba de yaú fuera del aire lo hacemos somos enfermos de prestarle atención a eso me parece que también es una forma de respetar al artista también porque si no escuchar el último tema no tiene mucho sentido está bueno está bueno así que muchas gracias por eso porque para este lado es importante gloria te agradezco este tiempo esperemos que la próxima sea en algún barrio en rosario en buenos aires pero escuchando buena música y escuchando coronados si si la próxima que toquemos venite ahí a tomar un vino o algo y a escucharnos que te va a gustar seguro te voy a hacer el último bolito que siempre se lo hago que me tocó la cantante de la banda algún día el coronado va a tocar en la cancha de rivers se llenaron se vendieron todos los tickets y justo la banda no puede puede la cantante solamente quién sería tu sueño de que vos te des vuelta y digas mirá mirá el guitarrista y mirá el bajista y mirá el baterista que tengo quiénes serían tus sueños como banda no mirá si coronado llega a tocar en la cancha de river mi único sueño pueden ser mis músicos por más que no sé lo tenga sky violero yo necesito ver las caras de mis amigos y tiene que ver con eso que me decías ya con ver si ustedes entienden todo sí tiene que ver con eso tiene que ver con que la estamos recontrapeleando juntos y la verdad es que también nos reímos mucho juntos y disfrutamos cada vez que tocamos así que a mí me tranquiliza muchas veces cuando estoy nerviosa y vamos a salir a tocar porque hace mucho que no tocamos o por lo que fuere ya me tranquiliza verlos estar con ellos a veces tuve que hacer notas o cosas y ya estoy intranquila necesito estar con ellos compartiendo un rato para salir al escenario así que sí, sí me harían falta va a ser River con coronadas completos va a ser River con coronados completos si no, no puede ser otra manera ahí está Gloria, agradecerte te mando un beso grande gracias a vos Fede, beso enorme gracias chao